Libi, culi, ut, kawir, pirre, ir, ea Que los cumplas, Miguel, que los cumplas, Miguel Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas, Miguel Feliz cumple, liiii Feliz cumple, navajero, querida Ot, ot, liii, vi, culi, ot, ot, liii, vi, culi, ot, ot, liii, vi, miguelito, ot, ot, liii, vi, culi Hi, 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 party, mige cumpleaña Si, mige, si, feliz cumple, and good show Feliz cumple Gordo Navajero Viejo Sí, gordito Sí, cumple año Sí Feliz cumple Mi viejo En showbrokes Feliz cumple Feliz cumple Feliz cumple Feliz cumple Feliz cumple Ahora sí Feliz cumple, lindo Gracias, ve ¿Cuántos cumplís? 33 Bien, son buenas, ¿eh? ¿Vos? Cumplo 36 en noviembre Bien Tres años nos separan Pero cuenta sabiduría más que tenés vos con tres años menos, ¿eh? Sí, eso la verdad que sí Sí, pero igual es data Data entry Lo que dijimos el otro día ¿Te gusta cumpleaños un lunes? Eh, sí Le da un poquito más de color a los lunes Está buena la movida de cumpleaños Por si interpretás que es tu año nuevo Porque los días, yo la semana pasada La festejé Navidad El martes Ok Y año nuevo Ayer Ah, está bueno Hoy es Yo hoy Para mí hoy es mi primero de enero Ah, mirá Mis veranos tienen otro clima Pero está bueno porque yo Ahora en Febrero me voy de viaje ¿Es verdad que hiciste judío para Para tener más feriados? No, para gastar menos Cada día cantás mejor, Frankie Como te extraño, Rey Ay Ojalá nos volvamos a cruzar en Las Vegas, mi brother Bienvenidos todos Es una costumbre de Rosario A mí me dijeron Pero no quiero ¿Qué pasó? No, 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 no Pensé que No, porque a mí me dijeron que era más de los chonos Cholos ¿Te acuerdas de los cholos? ¿Maíz canchita? No, no, está más ¿Te acuerdas cuando Pipa nos bancaba? ¿Nunca? Sí Ah, vos te daban por izquierda No, pero no por la radio, por mi Instagram Ah Bienvenidos a todos al cumpleaños de Miguel Granado Salvador Miguel Grana Uy, mirá donde estábamos Verón San Francisco, qué lindo 1140419660 Si le quieren mandar audio saludándolo por su cumpleaños Uy, boludo, hace mil que no tomaba gaseosa y ¿En serio? Tengo Coca-Cola hace 18, 19 años Mentira, no te creo ¿Es verdad? ¿O no, Vicky? Si el otro día tomaste ¿No? Sí, cuando yo hice que eructaba y vos tomabas Ah, bueno Y hoy me dio más eructos Y bueno, vos lo es para eso, bro Mirá lo que es esto, mirá lo que es esta noche, bro Estamos con todos los lujos a flor de piel hoy Uy, mi brodas La primera sorpresa que tengo para vos Vino Eugenia Mariluz a decirte feliz cumpleaños E irse rápidamente del... ¡Feliz cumpleaños, Miguel! Ahí va, bien la sorpresa 33 Muy bien, como Jesús Como Jesús cuando murió, aclaremos eso Porque Jesús no tuvo 33, fue un bebé también Bueno, como Jesús cuando murió De hecho, en el pesebre yo lo tengo como bebé Sí Yo lo tengo como adulto ¿Vos tenés pesebre? Tengo un pesebre con Migue Bruto pesebre tiene ¿Serio? Mirá vos, no sabía Gracias, Bucky, por venir a saludarlo a Migue Chao, mucha suerte Ay, Dios Más saluditos Vicky, ¿estás acá? Buen show Ay, feliz cumple, Migue Y también vino Vicky Garabala a decirte feliz cumpleaños Hola, Vicky Feliz cumple, Migue Gracias, Reina Qué lindo, gracias por venir ¿Vas a cumplir? 33 ¿Como Jesús? No, Jesús lo mataron a los 33 Ah Lo traicionaron y lo mataron ¿Quién será el Judas de Últimos Cartuchos? ¡Uh! ¿Quién te... Lucas ¿Quién te crucificará? Lucas es imposible de traiciones Vos me hiciste la de Poncio Pilato igual ya varias veces ¿Cuál es esa? No sé, Google, a ver qué hizo Poncio Pilato ¿Se lavo las manos? Ah, sí, yo eso sí hago Lavarme las manos, es lo que más me sale ¿Me va a venir a saludar Mario? Y pero siempre viene... Si viene así, como viene en plan... Que venga a brindar Y se va y brinda, sí Sí, que venga a brindar Pero por ahí viene y nos dice Le estás hablando muy cerca, tenés perfume No, 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 hoy no, hoy no Hoy, mi vida hoy Es como el capítulo del Chavo en Navidad No, no hay pipi, pipi, pipi Está todo bien con Don Barriga Todo bien con Doña Florinda, con Don Ramón Ahí te hace tipo... No, hoy no, hoy no, hoy no ¿Alguien alguna vez, viendo el Chavo Como que rompió la Matrix y dijo Ah, son viejos disfrazados? O todo el mundo ve nenes Yo nunca vi nenes, pero... Pero no ves adultos tampoco No, pero siempre lo tomé como teatro al Chavo Claro, porque tiene una puesta medio teatral Pero ves adultos disfrazados Sí, para mí el Chavo es un viejo choto Que está dentro de un barril Que es millonario Y... Y narco Pero yo nunca vi Igual murió Sí, y no era viejo cuando hacía el Chavo Salvo cuando le quitaron la... Era un veterano, bro Era un tipo grande Don Ramón yo veía un fumador Un tipo viejo fumador Está bien, pero Don Ramón hacía de adulto Pero yo te digo cuando veías al Chavo A Kiko A Kiko y a Chilindrina Y no, yo veía un payaso cuando veía a Kiko Como un... Ah Un pajerón vestido de marinerito ¿Te acordás que en un momento Kiko se va del Chavo? No Se pelean y se va y se pone su propio programa Pero él no podía, no tenía los derechos de Kiko Y tenía un programa que lo dieron brevemente en Telefe Que se llamaba Federico No Y era el mismo traje que Kiko Pero blanco Y tenía otros nenes, era la pandilla Y vivía en una vecindad también ¿Nadie se acuerda de esto? Nadie se acuerda de esto No, boludo Me dejan solo en esto Otro programa en serie encima Otro programa llamaba Federico O Federico Qué garcho Y era igual aquí Era el mismo personaje que Kiko Pero no tenía los derechos del nombre Kiko Y estaba vestido también como un marinerito Pero blanco ¿Te acuerdas de la peli Ico el caballito valiente? Sí, claro El globo rojo, Videoteca caras Sí, también Tiempo moderno, sí, la viste Sí, de Chaplin La montaña de Flint Puff de Buhi No, eso no me acuerdo En Dibu 2 Ah, 2 o 3 2 Ah, porque la 3 es 3 sí No hay 3 Sí, en el espacio Dibu en el espacio Dibu 3 Claro que sí ¿Qué hizo Poncio Pilato? Ah, eso era No, solté el tema de Poncio Pilato Ah, bueno Nunca lo agarraste ¿Qué me querías decir? No, te quería decir que ya estaba lo que pediste por Tolback Ponelo por favor A ver qué estamos hablando Ahí está la canción ¿Me decías? Te decía que hay Dibu 3 Es en el espacio Con extraterrestres hechos en 3D La 2 es la venganza de Nasty Dibu 2 La venganza de Nasty No, para mí Dibu 2 es cuando aparece Buhi Dibu 1 es la de O sea, viste que cada película Ah, mira Decime el símbolo de cada película ¿Cómo el símbolo? Por ejemplo, para mí Dibu 2 El símbolo de mi cabeza de esa peli son los Flint Puff Ah, ok Una imagen que me remonta Como un icono Sí Ejemplo No sé No tengo otro ejemplo Bien, está buena la consina Para mí Para sumarse a la consina No, una imagen Una imagen para mí Del Rey León Sí, es cuando lo levanta el chabón Ah, ok Ah, ok Una imagen Una cosa que te queda icónica De cada De la película De cada película Para mí de Scarface Es la montaña falopa Me habla Mili de Dos Pelados Federico Federico en Venezolana de Televisión Creo que Don Ramón se fue con él también Ahí está el dato que faltaba Gracias a Mili Babil de Dos Pelados A Mili Cogia En la 1 sale Buhi me dicen En la 1 ya aparece Buhi No es al final No, de hecho Hay un momento muy trucho de Dibu Que es que Dibu compite en una carrera de autos En la 1 Sí, un karting La releo La releo La releo Empecé a trazar paralelismos entre Dibu Entre la forma de hablar de Dibu Y la de Brian ¿Buley? Sí Sí, pero boludo Porque tienen esa voz Ah, ok El dibujito animado Está bien No, pero Y compite en el auto Se sube un karting Y claro, era muy difícil hacer que Dibu maneje un karting ¿Cómo hace que maneje un karting Dibu? Si es un dibujito ¿Cómo se hizo? Entonces, ¿qué hacen? Se pone un traje de nene Y agarraron un nene que mide como 2 metros Y le pusieron unos zapatones Ahí está, mirá Ahí va a competir Dibu Lo estamos viendo en pantalla Yo quiero correr, Pepe ¿Ves? Ahí está Buhi mirándolo No, Dibu Mirá Y hay un nene con unos zapatones Ay, no, cualquiera Mirá, mirá, mirá Juego con una espinosa Qué grande Lo van a comer Uy, no Abrime el plano Me cagué todo, boludo ¿Quién es? Amor Ay Ay, ay, ah Me asusté ¿Tenés perfume? ¿Tenés perfume? Mirá todo el amor No, yo no estoy listo para tanto Ay, me asusté Con chaladona la estaba laburando Van a reclamar No, se va Vení a brindar Estoy en una copita de... Ay, me asusté Pero hasta que entraste, hasta que vi quién era pensé que habían entrado a afanar, boludo Bueno ¿Tenés perfume? Sí, tengo... Sabash 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 de Dior Mirá qué lindo Uy, que es como los perros cuando hay un muerto Bueno, boludo, es la primera vez que expresa afecto ¿Qué? La gracia es decir ¿Querés brindar? ¿De dónde estabas? Light ¿Y sí? Nada, estaba yendo a la reunión y escuché Ojalá que venga, ojalá que venga Cuidado, cuidado No, no, no ¿Están en una reunión? Fuerte en la reunión No, no, ya es tarde, se acabó No, no Fuerte en la reunión, eh No, 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 no Gracias, gracias por este obsequio Gracias por este obsequio Estoy a dieta, pero lo voy a guardar para el permitido No, 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 no Sí, no Hoy es el permitido ¿Cuál querés? ¿Y el de oro o no? ¿El otro? El otro ¿Cuál es? Combinado No, llévalo Llévalo ¿Cuál querés? El que vos quieras Uy, qué difícil esto No quiero decirle que hablar micrófono Gracias por todo ¿Qué hablar micrófono? Mirá que a los micrófonos hay que hablarle lejos, pero no tan lejos Ah, ok Gracias por todo Por dejarnos ingresar a este bruto lugar A hacer nuestro show Suerte en la reunión, eh Gracias, viste Eso fue tipo súper mal Bueno, bien Me gusta ese gusto Me gustaría que venga también a saludarme en Abuel Uy, ojalá Y dame un abrazo, no sé ¿Quién es Abuel? Perdón Abuel es el Es el gerente de programación Me gustó el abrazo igual, eh Sí, obvio, re lindo, gracias Muy bien Todo lo que sea amor está buenísimo Aunque te tome por sorpresa Sí, pero boludo, hasta que vi quién era Pensé que no habían entrado a fanar Mirá, y esto Abuel 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 Dos maneras diferentes de abrazar, eh Gracias, abuelito ¿Me querés brindar un poquito? Todo bien Nunca venís al aire, ¿no? ¿Vos qué? Gracias, eh ¿Usted qué hace aquí? Para los que no lo conocen Director artístico de programación Bien Transmisiones Ok ¿Estás contento con nosotros? ¿Sí? Con este bote tuvimos las reuniones cuando empezamos Gracias Confío en nuestro show Gracias, eh Gracias, eh Por el show Muchas gracias, Abuel Gracias Para la próxima Me gustaría que venga Luis Ventura a saludarme No, no Estaba todo producido Ay, lo hubiésemos producido, boludo Bueno A mí se me había ocurrido que no te quería no consultar Bien Sobrete, humano Uy, mirá que canta Lourdes, bro Uy, el sábado o el viernes estuvimos con Lourdes El viernes Te digo que está como en la época de bandana, eh Me encanta Me quiere sumar al show, me dijo Soy la persona que falta Me gustaría hacerlo con Lourdes y con Fabi Cantillo El show Uf No, con Fabi ya vino, Fabi Ah, ok Fabi ya vino Por los próximos dos años ya está el cupo La dosis, Fabi Es como la En la calendaria de vacunación Dice cada tres, cuatro años Como los mundiales Bingo Cantamos bingo con Fabi Estuvo buenísimo la entrevista Fue como hacer crossfit Con la mente Con la mente 13 y 25 Es el cumpleaños de Miguel Granados Pasaron cosas locas Vinieron a saludarlo Dos personas que no entran habitualmente al aire Qué lindo Y estábamos viendo, perdón Retomemos un segundo ¿Podemos retomar un segundo? Desde donde estábamos viendo lo de Dibu Ah, sí Vi Dibu Estábamos criticando a Dibu Y si encontramos Ahí está Ahí está compitiendo Quiero correr, Pepe Él tenía un rival ahí Que lo empuja y le dice Como vos no podés correr Y le tira el auto encima La película de Dibu Está editada Con los dientes La editaron No, no Y la casa de Dibu Ahí recién había un planito De la casa que se veía Era la típica casa Que Telefe Hacían todas sus tiras Porque tenía como tiro de cámara En la escalera La escalera abierta Para que tenga tiro Para que se vea Cuando sube y baja No, cuando sube y baja alguien Pero la de Grande Pa también Todas las casas La del Moni, Argento y Cos Todas las casas son iguales Y las de Polka También son siempre las mismas El Hotel de las Estrellas Es el mismo que Me encanta El Host Sí El Host tenía una escenografía De la san puta Vos al Host ahí Sí, me hubiese encantado Estar la dos El otro día sumé Hice un compilado en YouTube Y sumé todos los pedacitos De participaciones tuyas En el Host En toda la temporada 1 Me dio 3 minutos 25 A mí me dijeron Que fue lo mejor del Host 1 A mí también fue lo que más me gustó No, lo dije en Joder Boludo Como lo hacía en serio Y me dio una linda ruculeta también A ver, ¿dónde está Dibu? Ahí está El que tiene los zapatos El nene que mide 2 metros más que Dibu Pero tiene zapatillas grandes Se supone que es Dibu Bien, perfecto Ya está ¿Murió Alberto Unchart? Sí Uy, mirá la empleada ¿Te acordás la empleada La que está atrás La señora con los cocos Las gaseosas tenidas? No, no, no Poné Vicky Mirá, mirá esa ¿Quién es esa señora? Estos eran como unos ricos Los rivales ¿Sabés que no la llegué a ver a la señora? Sí, es una actriz Mega actriz de reparto De típica Cebollita, una loca Ah, ok, perfecto Otra cosa más ¿Encontramos Federico En la TV venezolana Que es el producto secundario Que hicieron Kiko y Don Ramón Cuando se fueron del Chavo? Sí Me gustaría verlo Si lo encontramos Me gustaría verlo un poquito No nos estamos volviendo locos Por buscarlo Pero lo vamos a buscar Es una banda solista Que armaron Valeria e Ivón ¿No? Claro, pero vos Ustedes tienen que estar atentos Nosotros Mirá, ahí está Uf No hay dos sin tres ¡Kiko! No Ahí está ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Pues lo que usted me dijo Que para que la gente No se diera cuenta Que raticatara dentro de la casa Esto no es el Chavo Esto es un programa Que hizo Kiko solo Se acorda mucho a Walter López No era blanco Era rojo, claro Está bien, yo me acordaba Kiko no era de este color, ¿eh? No Kiko era azul Marinero Azul Navy El color de su televisor No ha sido modificado Este no es Kiko Bueno Y es Uf ¿Qué? Es malísimo A todo nivel ¿Qué? No te entiendo Esa mujer que viene Muy bien la extra La extra es excelente Bueno, no sé por qué estamos viendo esto Perdón, les pido disculpas Es mi culpa Asumo la responsabilidad De haber puesto un video muy malo Pero también esto te demuestra Que no hay que A veces No hay que irse de los lugares ¿Viste? Que la gente se va y dice Voy a armar mi propio proyecto Y Kiko va a saber el arrastre Que va a tenerla Va a romper Kiko solo No, bueno Pero yo también laburaba En un programa de radio Que era zarpado Y hicimos nuestro show Y la rompimos Ah, es verdad Y sí Me equivoqué Y sí Y no hay dos sin tres También le fue Pero ahora Con los dos número uno La negra y con tortones Ese, boludo Y ahora nos va bien Y la rompimos Y ellos nos escuchan Y nos quieren Bueno, ese es el mejor de los mundos Podría haber sido Kiko esto ¿Puede volver este año la negra? Obvio Si quiere Bueno ¿Qué hace a esta hora? ¿Sabés quién quiero? Que venga las hijas de Cintia Fernández Ponemos una pelopincho ahí Que estén ahí Y que estén Y hablar con Cintia Pero sin el marido El novio Martín Baclini ¿Por qué sabés de eso? Y a la vez sabés de Tarantino ¿Cómo conviven vos? Ese Brancatelli Y ese Leuco ¿Dónde están adentro tuyo? No sé Sé mucho Vi la última de Tarantino Sé mucho Terminé de ver Mindhunter ¿Por qué pediste esta canción Que está sonando? ¿Te gusta? No Yo lo puedo pedir Porque hoy voy a pedir toda yo Ah, ok My Friends De Red Hot Chili Peppers Decime Eh Vi una serie increíble La terminé de ver La segunda temporada ayer Que se llama Mindhunter Sí En Netflix Eso ¿Te gustan los asesinos seriales? Sí Para ver en series Es algo que pasó Está todo basado en casos Que sucedieron Sí Y son 12 chabones del FBI Que investigan asesinos seriales ¿Con continuidad? Sí Con continuidad y excelente Eh Muy buena boluda Algún famoso Yo me di cuenta hace poco que Bueno una boluda no Pero Black Mirror No tiene actores O sea No tiene una foto De gente No Es el logo Es el logo Está buenísimo eso Porque son Primero porque es inglesa Y no estamos tan acostumbrados A ver actores ingleses ¿Es inglesa Black Mirror? Claro Ah claro Bueno el capítulo 1 Sucede en Londres Pero yo pensé que Toda sucede en Londres Es toda en Londres Ah claro No me di cuenta Yo vi 3 capítulos igual Eh Las últimas dos Acá dice Damián Que son yankees En realidad No es que sean yankees Sino que aparece Como coproducción Como empiezan a ser Originales de Netflix Que la retoman Era de la BBC antes Empiezan a aparecer historias Con un estilo Más americano Y demás Entonces aparecen soldados Y demás Y se vuelve más atemporal Y bajó bastante la calidad A mi lo que me gusta mucho Es Milf Hunter Ah es buena Es una rama Hay un chico que llama Ah quiero Podemos tratar que venga Jordi el niño polla Está acá en Argentina Es como Rage Nada más que no sabe de deportes Porque Rage no tiene nada Que él no tenga O sea Ah me dijeron que Era como Rage Pero que cogía No 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 Rage es un ¿Sabes lo que es? Ah si Es un percutor Es un segmental Ah no Catramado Y es un pibito muy chiquitito Como Rage Ah que lo agarran así Y viene una que se llama Alura Jenson Que es un Es como Jenny Dahlgren La que La que tira Mirá lo que es Es un Fede Vareiro Pero pela Te saca No Fede es más lindo Boludo Y Fede Vareiro ¿Qué te pensaba? Ah también No ¿Conocés la espuma Ray Momo Que venden en provincia Para carnavales? ¿Así es? No Catramado Y lo agarra Ponelo a Jenson Vicky Lo agarra Lo levanta así Como si fuese a hacer pecho plano Y hace Oh ¿Cómo manipulás su nombre? Chicos Es un señor con ética y moral No uno manipula así Me parece que si ya Desde el momento que aceptás Llamarte Jordi El niño Poya La ética y la moral Ya la perdiste un poco Jordi señor Escuchame Entonces para Decimos que Jordi el niño Jordi el niño Poya Es como un hijo De Fede Vareiro Y Martín Reich Sí Ok perfecto Si ellos concibieran Un niño En un vientre subrogado Sí Tendrían un niño Poya ¿Sabes que me gustaría saber Que esto es verdad Y no es un chiste Ni quiero rozar Ni quiero que seas católogo ¿Querés chequearlo conmigo antes? No Ah ok No Suponete nosotros somos pareja Sí Y con un óvulo vamos a gestar A nuestro hijo Ok ¿Podemos en el tubito Que damos Mezclar la bascoletti Hacer un conito combinado? Lo pregunto en serio No quiero que sea Ni siquiera quiero decir Esa palabra que dijiste ¿A quién podemos llamar? ¿Metes así? Tuki 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 Sale gordito colorado Flago alto y nariz Pero que elija el destino Yo no porque Un solo esperma Es el que Bueno pero A la pileta tirás todo Tirás a Meolans A Phelps Después si llega Meolans Problema de él Como que haces un licuado Y ahí te gana gana Pero no los mini pimer Porque si no se va a hacer Mayonesa de huasca Para mí si tirás las dos Se arma como una pelea Tipo 300 Como de espartanos Ahí Todos espermatozoides Peleándose entre sí Y eso No yo lo que sí sé Es que cuando se hace Fecundación in vitro Y demás Lo que se hace Es poner varios óvulos Fecundados Sí Adentro de un De un vientre Para que prenda Sí Porque algunos Algunos agarran Y otros no agarran Entonces vos metés Como varios Los tenés congelados Y vas metiendo varios Sí Ahí tenés todo un despelote Para la gente Que se embandera En salvemos las dos vidurris Porque Imaginate que ahí tenés Un montón de óvulos Fecundados Que no prosperan O lo que sea Bueno pero es un óvulo No es un embrión Que es lo que dicen Los de dos videros Y muchas veces ¿Escuchaste? Sí, sí Obvio que sí Pero también hay como un tema De qué es vida Y qué no es vida Porque ahí ya Vida es el embrión Para los dos videros Claro Vida son un montón de cosas Pero yo lo que digo es Muchas veces Lo que pasa Que le meten Cuatro óvulos O tres óvulos Ya prendidos Para prevenir Y de repente Prenden todos Y salen unos trillizos Y eso Entonces hay mucha gente Que por ahí No puede concebir De manera tradicional Y hace un tratamiento Y termina teniendo Trillizos Mellizos Y demás Pasa mucho eso Entra el Tiran la valla Y entran todos Auli Auli ¿Qué querés escuchar Que considerás Que me va a gustar? Porque hoy es mi cumple No, no Dejí todo vos Me viene bien Me viene bien Tipo no pensar tanto ¿Qué querés que haga hoy Que no hago nunca? Hoy quiero que este Tati me diera una hora Ah no Hoy quiero que venga el Tati Ah ¿Y puede que le quiera? No Sí Anota Vicky Hoy quiero que venga el Tati ¿A qué hora viene Ceci Fanti Nuestra bibliotecaria? A las dos ¿A las dos? Bueno viene Yo me ¿Vos querés que Tati Medina Y Ceci Fanti Estén juntos Y yo me vaya? ¿Vos sabiendo lo que acaba de suceder Por atrás nuestro? No ¿Qué pasó? ¡No! Eso yo lo tuve Lo puse en Instagram Que quería eso de regalo ¡Tráemelo! ¿Qué? ¡Ay no! No, tráemelo No le spoileé ¡No! Tráemelo Tráemelo Quiero ver de dónde es Creo que hay una bandera de España Yo en Instagram Viste que puse Quiero una batidora KitchenAid Quiero un coso Una pata de jamón Me estás jodiendo De lejos ACB ¿Qué te trajo eso? No sé pero voy a quedar como Carlin No pero estás a dieta Sí Pero la pata sabe cuánto ¡Ay mi brodi! Mirálo No me vuelvo Abrí abrí Nico A ver dame que leo eso ¡Uy! Es el mejor regalo del mundo bro Feliz cumple Feliz cumple Migue Esperamos que los 33 Te traigan muchas más patas de jamón crudo El artesano Y puedas compartirlas junto a tus amigos y familia Te desea Arroba artesano punto jamón punto crudo Me vuelvo loco bro De lejos ACB De lejos ACB ¿Qué onda? Nacional Industria Argentina A ver ¿Vamos a abrirlo? No ¿Qué vas a abrir? ¿Estás loco? ¿Quiero ver cómo es? Creo como una pata de jamón A ver A ponerla en la compu Dejáse abierto Brito Sí De lejos ACB De lejos ACB ¡Ay sí! Un zarigüeña pide Arriba, arriba, arriba Que se te va la vida El día al día Aprendan a hacer regalos loco Esto es un regalo Perdón eh Quiero decir que es pesado Porque viene con esto Claro, ahí es para ponerlo Y empezar a filetearlo De lejos ACB Ay Dios Para la gente que no está viendo Me acaban de mandar una pata De jamón crudo ¿Viste que sirvió esa story? El artesano Arroba artesano.jamón.crudo Dios mío Es obsceno esto Sí, es obsceno Y más para Ahora, ya está Yo lo amo Y muchas gracias Pero para Sí Para alguien vegano O vegeta No, digo En general Sí, por supuesto Para el hambre En la Argentina No, no, no El tamaño de la cosa Todo envuelta Digo como Sí, sí, sí Me encantaría que llegue Todo lo que pediste en la lista Me voy, pero me llega a llegar Me llega a llegar la batidora KitchenAid Y te Y olvídate Basta de marcas No, esa marca no existe en Argentina Vicky Bueno Pero eso que hay un importador Que te lo puede traer Bueno, vale Qué lindo, boludo Bueno, gracias Martín Qué obsceno el regalo Pero sí, sí, sí Es como un regalo Muy judica todo Bueno, si mañana quedó así Cortenemo Porque me pasó un pedazo de grasa Por la cabeza Porque esta noche Me encuentran en la bañera Muerto en la bañera Con un patito de jamón crudo Niña, déjase jamón Hable con el artesano ¿Querés terminar la listita De cosas que querés que haga Martín hoy? Sí, Tati Uy, qué lindo Quiero que las columnas sean cortitas Para poder disfrutar más de Tati ¿Vos querés Tati con todos? Sí, pero yo no quiero que No, no Yo quiero que venga Fanti Que hablemos de los libros Toda la bola ¿Querés que me vaya Y se quede Tati Medina? No, para acá ¿Todo el programa? No, no, no Quiero que entre Haga tres goles Un hat-trick y se vaya No, no No, pues no Se va a romper todo Yo creo que tengo que ver Bueno, el Tati Valter ¿Y? El Tati Valter ¿Damián el chabón sin personalidad? No, no, no Mirá que cumplo en noviembre yo Sí, ese día Lo que vos quieras Pero igual Lo hubiésemos planteado Desde un principio Que vos ibas a ser mi Mi qué Mi regalo es este Mi cuasimodo Regalito Bueno, puede haber un regalito ¿Qué más? Tati y Valter Con eso estoy feliz Porque me divierte mucho Y ya está Para mí es así Nos vamos con Banda Los Chinos Y en el próximo bloque ¿Qué tema? Tanti Beida El que te gusta a vos ¿Departamento? Uy, qué lindo 11 40 41 9 6 6 0 Escuchamos a Banda Los Chinos Le pueden seguir mandando Audios de saludo Arroba Mi Granados Gracias a estos pibes De los Banda Los Chinos ¿Por qué? No, yo particularmente Le agradezco Porque hace un montón Que no escuchaba un tema nuevo Que me gustaba tanto